Imagínate que te acabas de divorciar, ya que tu marido es un poco cabra, y te encuentras sola a los 40 años. Pero un día acompañas a Coachela a tu hija y te enamoras de una estrella del rock de tan solo 25 años. La historia que os voy a contar hoy es la historia de Solène y Hayes, dos personas que, aunque de mundos diferentes, podrán aprender mucho el uno del otro y forjar un amor eterno. Con todo esto, empecemos. Solène es una apasionada del arte. Incluso tiene su propia galería de arte. La pobre se ha quedado sola en una casa enorme y, de tanto en cuanto, su hija, Issy, la viene a visitar. Solène ha quedado totalmente traumatizada, ya que su marido, que es un poco machista, se fue con la tía buena del gimnasio y la dejó con 40 años parada con una hipoteca y dejándola sola. Solène hace un gran esfuerzo para intentar mostrar que no necesita de nadie y que es perfectamente capaz de gestionar esta situación, de tanto en cuanto va a alguna fiesta e intenta entablar conversación con todo tipo de hombres que cada uno le cuenta su propia historia. Ella se ve saturada, en tanto que no es capaz de procesar el hecho de que tenga 40 años y tenga que volver a pasar por el proceso de enamorarse y conocer a una persona, y además que tengas un vínculo con esa persona que sea lo suficientemente grande como para mantenerlo en el tiempo. Solène está a punto de irse de camping, ya sabes, eso de encontrarse a sí misma, pero de repente viene su marido con su nueva mujer y le dice que tiene que llevar a su hija, Issy, al festival Coachella, que lo tiene todo pagado y que puede ir a los meet and greet y conocer a toda clase de famosos. Ella no tiene muchas ganas, en tanto que estos sitios la ponen un poco nerviosa, pero bueno, como el único bueno que tiene en la vida es su hija, decide acompañarla. Y aquí es cuando se lía todo. Solène entra en una motorhouse, que se piensa que es suya, e intenta ir al lavabo. Y ahí es cuando se cruza con Hayes. Este chico es el líder de una boy band, y aquí se produce una primera toma de contacto donde ella le hace un poco tiling el corazón y él se queda sorprendido, en tanto que ella está en su motorhome. La cuestión es que se ponen a hablar de sus cosas, ella muy duditativa, y él le propone que si le gustaría quedar más tarde. A la que vienen sus managers, Solène aprovecha para irse, ya que este tema no le va mucho. La cuestión es que luego se encuentran en el meet and greet. Y allí Hayes ya empieza a tomar alguna decisión, planear alguna cosa para intentar atraer la atención de Solène. Y todo desemboca en un concierto donde los otros componentes del grupo deciden hacer una estratagema para que Hayes y Solène pasen una noche juntos. Y dicho y hecho, eso es lo que ocurre, ya que Hayes va a su galería de arte y le compra todo. A partir de aquí le dice, chica, te has quedado sin trabajo, así que te vienes conmigo en mi jet privado y nos vamos de gira y vas a vivir las mejores vacaciones de tu vida. A partir de aquí, la trama se va a dividir en dos fragmentos. El primero, que representa el amor incipiente entre Solène y Hayes, y que le ha dado algo de vida y esperanza a la vida fría y pobre que tenía Solène. Pero por el otro lado, Solène siente que está con un chico al cual le saca 20 años de edad. Y además es famoso. Y a Solène le da mucho miedo no solo el hecho de ser un foco mediático, sino que su hija tenga discrepancias con la relación incipiente con Hayes. La cuestión es que Solène y Hayes se van a enamorar perdidamente. Y ella va a ir a todos los conciertos que haga este chaval y poco a poco va a despertar su instinto más joven. El problema es que ambos son cazados en un bar de París mientras se dan un besito. Y a partir de aquí todo se va a ir de madres. Este va a ser uno de los detonantes, pero es que además Solène, cuando ve a las chicas que son las novias de los otros componentes del grupo, se siente una cuarentona que no está de acuerdo con su físico y que evidentemente, pues digamos que entre comillas, está compitiendo contra pibones de 20 años. Y ahí es cuando le hacen la broma de que puede ser que su hija y ellas vayan juntas al instituto. Y en ese momento Solène se empieza a poner algo tensa. Pero para rematarlo, uno de los componentes del grupo le dice a Solène que Hayes ya ha estado otra vez más con una chica mayor que él. Es aquí cuando la relación entre Solène y Hayes se rompe totalmente. Y ella decide volver a Nueva York y poner paz en su vida. La cuestión es que después de unas idas y venidas, Solène decide perdonarle y vuelve con Hayes. Y además, Hayes está desarrollando un talento sobrenatural por la inspiración proveniente del amor entre ambos. El problema es que siempre hay fotógrafos alrededor de la casa de Solène. Y la hija en principio lo ve como algo positivo, pero entonces le empiezan a hacer bullying en el cole. Y es aquí cuando la madre, Solène, se pone duditativa al pensar si una relación que le hace feliz pero por contra le trae tantas consecuencias a nivel mediático y además con la relación con su hija, vale realmente la pena. Y es aquí cuando ambos ponen fin a su relación, pero con un pacto. El pacto es que dentro de cinco años, si Hayes no se ha enamorado de nadie y Solène tampoco, Hayes se retirará e irá a buscarla. Ambos en ese punto tienen claras sus opiniones. Solène tiene claro que ese es el último momento que va a estar con Hayes. Pero por contra, Hayes está totalmente convencido de que dentro de cinco años dejará la música y la irá a buscar. Y eso desemboca en un apoteósico final. Y es así como después de cinco años, Solène ve a Hayes por la tele en uno de estos late show donde se le pregunta si tiene algún proyecto pendiente. Y Hayes dice que sí. Solène, muy melancólica, lo mira con nostalgia, apaga la tele y se va a dormir. Al día siguiente se va a su galería de arte a trabajar tranquilamente. Y por sorpresa se abre la puerta y aparece Hayes. Es ahí cuando ambos se dan cuenta de que ese va a ser el primer momento de una vida juntos y con amor eterno. Entonces es aquí cuando os planteo la duda. ¿Es viable un amor entre una persona de 20 años y otra de 40? ¿Puede ser que la fama te afecte tanto que no puedas ser capaz de lidiar con toda la fanbase, todos los viajes, conciertos y al final te acabes quemando? ¿O el amor no entiende de edades ni fronteras? Aquí va mi opinión. El amor siempre puede aparecer en cualquier momento. La cuestión es que nosotros tenemos que estar abiertos tanto a darlo como a recibirlo. Si haces ese pacto contigo mismo te puedo asegurar que en tu vida el amor nunca te va a faltar.